Por ser la primera vez, te lo voy a dispersar Pero por ser la primera vez, no me quiero molestar Pero conmigo, mucho cuidado Que si me sueldo nadie me podrá acuerdar No, 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 no me digas nada Pero ya sabes, si se repite no te voy a perdonar Mira la hora que es, y yo esperando por ti Más suerte que ya conmigo, si lo que fuera de ti Mira la hora que es, y yo esperando por ti Más suerte que ya conmigo, si lo que fuera de mí Cuando seré la primera vez, te lo voy a perdonar Lelelelelelele, lelelele Le estoy diciendo, aguanta la palabra tuya cocina Cuando seré la primera vez, me lo voy a perdonar Y siempre hay que ver con el cabello, pues barra en el pago Escucho a alguien Cuando seré la primera vez, me lo voy a perdonar A mí me dicen que mi cocina es la más limpia en la sociedad, en su ciudad. ¡Fuerza! 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 No sé la primera vez, te lo voy a pensar. ¡Fuerza! ¡Fuerza! Voy llamando para, para, para que rega tu ciudad. No sé la primera vez, te lo voy a pensar. A mí un favor negrita y huele de tu frita Mira que el negro tiene cara de papear No se va a perder la vez Yo no te lo voy a perder No, 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 no Que nadie me diga que a mí no me digan nada ¡Listo con Corona!